Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tus amigos los gemelos Chris y Rafa. El día de hoy traemos esta super rutina de ejercicios para mejorar tu fuerza en brazos, piernas y abdomen. ¿Te gustaría tener los músculos de La Roca, Vin Diesel y sus amigos? Las instrucciones son las siguientes. Se te mostrarán dos carros de la película Rápido y Furioso. Tú deberás de adivinar quién será el vencedor de esa carrera mientras realizas los ejercicios. Al final de la carrera se te darán dos puntos si elegiste al vencedor. Y por último, no olvides darle manita arriba al video. Sabes que nos apoyan mucho si así lo haces. Y si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita. Ahora sí, ¡comenzamos! Elige tu carro favorito, Mitsubishi Eclipse o Toyota Supra. Elige tu carro favorito, Mitsubishi Eclipse o Toyota Supra. El ganador de esta carrera es el Mitsubishi Eclipse. Elige tu carro favorito, Nissan Skyline GTRO, Honda S2000. Elige tu carro favorito, Emiliano, autentísima. Eligen tu carro favorito, немного suyo, Y el ganador de esta carrera fue el Honda S2000 Elige tu carro favorito Lancer Evolution Rojo o el Lancer Evolution P Lancer Evolution Verde Elige tu carro favorito Ford Mustang o Mazda RX-7 Y el ganador de esta carrera es el Mazda RX-7 Elige tu carro favorito Nissan Skyline GT-R o Subaru Empresa Y el ganador de esta carrera es el Mazda RX-7 Y el ganador de esta carrera ha sido el Subaru Empresa Elige tu carro favorito Ford Mustang GT-40 o el Camión de Forca Y el ganador de esta carrera es el Mazda RX-7 ¡Y el ganador de esta carrera ha sido el Ford Mustang GT40! ¡Elige tu carro favorito! ¡El Dodge Charger Taitona o Navista MXT! ¡Y el ganador de esta carrera ha sido Navista MXT! ¡Elige tu carro favorito! ¡Chevrolet Camaro Z28 o Lycan Hiper Sport! ¡El ganador de esta carrera ha sido el Chevrolet Camaro Z28! ¡Hemos terminado esta super rutina de ejercicios de Rápido y Furioso! Si te gustó el video dale manita arriba Comenta y comparte para que lleguemos a más personas Si es la primera vez que nos visitas no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video Y si quieres más actividades divertidas Te dejamos una lista en la descripción del video Nosotros somos tus amigos los que menos Cris y Rafa ¡Te esperamos en el próximo video!